No sé, patrón, yo lo mandé con alguien que usa indocumentados en sus campos. ¡Imbécil! Yo jamás te dije que le hicieras algo. O sea, sí, no directo, pero usted me dijo que desapareciera. Eres un estúpido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Habla, Rubio! ¿Dónde está? ¡Contesta! No sé, no sé. Eres un imbécil. ¿Tú sabes la de problemas que creaste? Perdóneme, patrón, perdóneme. Me voy a matar. No, no, patrón. No, patrón, yo le juro que lo hice por usted. Sí.